Pues bien mis amigos, continuamos con más dibujos de Dragon Ball Super Y ahora le toca el turno a Jin Jin es la mamá de Goku Si, la mamá de... Nuestro amigo Goku Y la esposa de Bardock, de este hombre Va Vamos a hacerla cuerpo completo A esa si le vamos a hacer cuerpo completo Debemos variar Esta bien que lo hice solamente el puro rostro Esta vez las hice en una versión si completa Pero están sentadas Están casi hincadas Y a la mamá de Goku la voy a hacer En su versión 2019 Que se viene siendo esta Cuerpo completo Muy pícara Porque la neta era muy coqueta Yo creo que El poder de si De Goku viene de la madre Yo creo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, creo que hasta aquí llegó el draw de la jefa de Goku. La hermosa esposa de Bardock, la madre de Goku. Bueno, ya estamos hablando del tema genómico, pero no. Bueno, ahí está el dibujo de la mamá de Goku y nos vemos hasta la siguiente. Perfecto. Esposa de Bardock. Ok. Tadam.